México, pues ayer, ¿cómo se llama esta farmacéutica francesa que ya está haciendo como su acuerdo? Aquí, Sanofi, 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 Sanofi Pasteur, como el, bueno, como los científicos. Bueno, ahora mismo hace otro anuncio México también en esa búsqueda de tener varias soluciones al mismo tiempo para tener de forma temprana la vacuna para los ciudadanos, para el sector salud, bueno, para todas las personas en México, aunque se va a empezar por grupos, ya se dijo, primero el sector salud, después a las personas vulnerables, que calculan es un 20% de la población y así, se va a ir avanzando en ese tema. Pero ahora se habla de este acercamiento con la vacuna china, ¿qué es lo que se ha dicho? Bueno, Marcelo Ebrard, el super secretario, se le ocurrió, bueno, no, pues, suiteó, que están teniendo, le hice un memorándum de entendimiento, no sé, me imagino que se refiere como que pláticas con China, ¿con qué objetivo? El objetivo es la cuestión de las vacunas. No, la vacuna no va a ser gratis, dice él, pero lo que sí entiende, dice, a lo mejor pagamos los costos de fabricación. Ah, ok, no que no los fabricamos aquí, sino que ellos lo fabrican, pero te cobran el costo. Pues si lo cobran como cobran las camisas, pues va a salir un barato. Va a salir baratito, ¿eh? Más que no va a salir el tercer brazo. Pero bueno, la cuestión es que ya se está en estas pláticas, junto con la que vimos de Sanofi, por la cuestión de que obviamente México necesita vacunas y bastantes, porque a final de cuentas la población mexicana es bastante amplia. Bueno, miren, son dos factores por los que México tiene que ponerse las pilas, y qué bueno que el canciller mexicano Marcelo Ebrard esté dándole duro y el gobierno mexicano esté activo en eso, ¿no? Porque esa va a ser la estrategia, creo que más inteligente, ¿no? Sobre todo en un país que se nos despuntó. O sea, que tenemos muchísimos factores de riesgo. Primer lugar en obesidad en el mundo. Entre primer y segundo lugar también en obesidad infantil. Diabetes se va a empaventar para arriba. Sí, de hecho, la CEPAL y la OPS dicen que es súper importante que México se pongan las pilas en esto de la obesidad y la diabetes. México puede ser, y bueno, de hecho ya está entre los primeros lugares del mundo en COVID, pero puede ser que cabe en el top 3. O sea, realmente es impresionante la cantidad de enfermos que está generando este país y la cantidad de fallecidos, lamentablemente, ¿no? Entonces, para este tema, ¿no? Si tenemos una solución, un medicamento que empiece al menos a atacar a los más vulnerables, o sea, a ayudar, digamos, ¿no? A generarle esta protección será muy importante. Sí, también dijo Ebrard que también se está buscando, o se está buscando más bien, trabajando en entendimientos con Estados Unidos y en Alemania con empresas que ya estén en la fase 3. Sí, al final de cuentas, pues uno, dice Chelis, no confiaron en las vacunas chinas. Fíjate, Chelis, que prácticamente todas las vacunas y los medicamentos del mundo, casi todos se producen en China. Entonces, te puedo apostar que has tomado algún medicamento de China. Y nada más, ¿sabes quién es el que más consume medicamentos de China? Aparte, todo el mundo, Estados Unidos. Entonces, han mejorado mucho. Bueno, tan es así que pasan los filtros de los europeos, de los estadounidenses. Vamos, yo creo que confiaría más en una vacuna china que en otros países, tal vez, ¿no? O sea, más bien es al contrario. Los chinos, desde hace mucho tiempo, prácticamente fabrican todo, ¿no? Pero uno diría, ah, pues fabrican las cositas de plástico. No, 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 fabrican temas de alta tecnología, de computadoras, de antenas y de farmacéuticas. Han sido muy listos. Y la verdad es que, bueno, pues el tema de tecnología en farmacéutica es uno de los más desarrollados del mundo. O sea, realmente, pues tan es así, insisto, que la mayoría de los medicamentos que se consumen en Estados Unidos, de los más comunes, digamos, se producen en ese país. Entonces, pues ya veremos, al final lo importante va a ser, pues, las fases, ¿no? Las famosas fases, este, ¿cómo se llama? En humanos, ¿no? Que no se van a hacer en un solo país, sino que se van a estar haciendo en distintos países para que cada científico, cada persona pase las pruebas. Aparte, una vacuna, cualquiera que ésta sea, pasa por un proceso que es tardado de meses para que un país diga, ah, bueno, pues sí, es válida, valido yo esta vacuna, ¿no? No es nada más de que, ah, la mandan los chinos o los alemanes. No, no, no. O sea, no es nada más porque la mandaste tú la vamos a aceptar. Cada país hace sus propios estudios que, insisto, pueden ser tardados, ¿eh? Y esos estudios de ese país, entonces, ya determinan si funcionan o no funcionan. Que ese es otro tema también que hay que estar muy atentos. Entonces, yo espero, ojalá, sinceramente, que pronto se pueda dar una fecha. Porque no hay, nadie dice fechas, todo el mundo dice final de año, no sé qué. Pero no una fecha exacta de decir, ah, bueno, pues va a haber 100 mil o 200 mil vacunas. O sea, no hay una cantidad exacta, o sea, ni una fecha exacta, ¿no? Tampoco, pues, o sea, estamos todavía, ¿no? En esas fases ya de casi como preaprobado, ¿no? Ese es el punto ahí interesante. ¿Algo más que hayan dicho el canciller? No, nada más. Bueno, pues, vamos a ver, vamos a ver qué se van dando en estos estudios. Mientras tanto, pues, vamos a otro tema.